No tienes nada que hablar conmigo, tampoco algo que te devuelva, gracias a ti por tu enseñanza, ahora ya tengo otro cariño, entonces ya puedes retirarte de mi presencia. Otra vez en mi camino, tratando de engañarme de nuevo, quítate lejos de mi presencia, ya no te quiero, no quiero verte. No tienes nada que hablar conmigo, tampoco algo que te devuelva, gracias a ti y por tu enseñanza. Ahora ya tengo otro cariño, yo no sé a qué tú vuelves, ya no me ruegues que te perdone, me has traicionado, me has humillado, sin compasión a tu pobre alma. Terribles maldiciones despegan a la hora de tu agonía, por lo que tú has hecho conmigo, no tienes nombre ni perdón del cielo. Lo mejor de Flor Pucarina, solo por este canal de YouTube. Ahora te toca solo alejarte de mi presencia, pero para siempre. En cambio yo guardaré en silencio las cenizas de un amor que ha muerto. Ahora te toca solo alejarte de mi presencia, pero para siempre. En cambio yo guardaré en silencio las cenizas de un amor que ha muerto. Ahora, ¿qué dirás? ¿Cuánto más llorarás? ¡Asa o asa! ¡Ay! 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 Que sufre por traicionero, ay! ¡Ay!